Este fin de semana se cumplió el segundo confinamiento en Santo Domingo de Los Áchilas y otras 15 provincias del país. Este periodo de contención se refleja en una baja de las aglomeraciones los sábados y domingos por el toque de queda, lo que incide en una reducción de contagios, pero esto no sucede en días de semana. En la semana 17, que fue hasta el sábado, se contabilizaron 337 casos positivos de COVID-19 en Santo Domingo, ubicando la tasa de contagio en 73.6 por ciento por cada 100.000 habitantes, mientras en la Concordia hubo 22 casos. El epidemiólogo Alexis Pérez señaló que aún falta revisar los resultados de esta semana para conocer de cerca los efectos positivos del confinamiento. Hay que encontrar a la mayoría de los casos. ¿Cómo lo encuentra? Haciendo pruebas. Nosotros no podemos seguir y seguimos encontrando el 10 por ciento del total de que se contagia. A eso tú le sumas a los asintomáticos que no saben y siguen saliendo. Entonces, tú tienes prácticamente todas las semanas entre 5.000 y 6.000 casos activos en la provincia. La tasa de letalidad llegó al 10.3 por ciento, con 37 casos en la provincia durante la semana 17, es decir, entre 5 a 6 víctimas por día. Los datos del Registro Civil detallan además que en el país hay 225 víctimas diarias en esta segunda ola de contagios respecto a la primera. Santo Domingo de los Áchilas es entre las primeras provincias del país con mayor número de datos positivos de contagios. De 10 pruebas, cada vez que usted ve 10 pruebas, la mitad prácticamente va a salir positiva. Otra vez empezamos a subir. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que seguimos activos, muy activos, en una transmisión franca a la provincia. Abril cerró con 1.033 casos de COVID-19 en la provincia en relación a los 576 reportados en 2020. El aumento se debe, según Pérez, a las variantes dominantes que hay en el país. Nosotros estábamos hablando en enero de la variante de Inglaterra, que yo pienso que es la que puede estar aquí. A lo mejor hay otra, hay que esperar si nos hacen resultados, si nos dan ese resultado que lo estamos esperando. Pero es muy contagiosa y prácticamente duplica. Ya abril, que es un mes que sí se puede comparar porque ya estábamos en franca epidemia el año pasado. Abril culminó con 115 fallecidos en comparación a los 49 que hubo en el mismo mes del año pasado. Las autoridades recomiendan evitar las aglomeraciones, usar la mascarilla permanentemente, lavarse las manos con agua y jabón, usar alcohol y mantener el distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19.